Persona, última llamada, siete con diez. Los martes son parte del recorrido. Llega a Guatemala el barco María Fortaleza. Sin embargo, una ocasión escuchó claramente que la voz que le llamaba era la de su madre. Avancemos, por favor, dejemos. ¡Entra en él! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, Tatuana! ¡Vete, Tatuana! Han hecho un pacto con el maligno y él les había concedido el poder de transformarse en algún animal por las noches. ¡Tu alma será mía! ¡Es que el amor no me diferencia! El sombrero, el duen, el sisimite o el sipití. Han escuchado sus llantos. ¡No están muertos! ¡Se bañan en el río! ¡DeS52! ¡Na en el río! ¡No! 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 ¡Gracias!